Desde ayer jueves hasta este viernes, empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís iniciaron a recibir el sueldo 13, tal y como lo establece la ley. Recordamos que según las informaciones brindadas a este medio por la encargada financiera y administrativa del Cabildo, Daniela Flores, el pago de la regalía pascual del Ayuntamiento asciende a más de 9 millones de pesos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!